Bueno, vamos a comenzar y vamos a retomar un poco lo que estábamos platicando en la sesión de ayer. Antes de comenzar, les comento que por ahí les posee una copia, pocas copias, del artículo este que mostramos ayer en algunos casos de estudio que vamos a platicar más adelante. Y les comento también que sería bueno que quiten el reggaetón y que esto va a ser así. El de rey intenso. Bueno, se tiene que lo dejaran, pero... Por eso me empezaba a gustar mucho las canciones. La conciencia. La conciencia. Bueno, en fin, vamos a platicar un poco. El artículo ya está por ahí en la red o en la página del Congreso. Ahí lo pueden descargar. Como quiera les pase por ahí en unas partes impresas. Bueno, vamos a retomar un poco lo que estábamos platicando ayer. Estábamos platicando acerca de una renorona, que es la renorona de base radial. Precisamente, donde se redisigió la arquitectura para obtener de alguna manera un dinero. Bueno, ya estábamos platicando ayer. Sí, claro. ¿Alguien que venga a mi aire con esto? Rina. ¿Quién que venga a mi aire con esto? ¿Huyo? Bueno. Ya va, me haces un aire. Ok, baja un poquito. No, no lo sientes todo. No, no se sientes así como de un radio. Ok, bueno, entonces platicábamos al respecto, ¿no? Platicábamos acerca de que la renorona de base radial, pues, ya existe. Ya existía de alguna forma. Y en la arquitectura pudimos, de alguna manera, proponer un rediseño para obtener un mejor desempeño, ¿no? La renorona de base radial también, además del rediseño que se propuso, que ahorita le damos así una repasada rápida. Bueno, pensamos también que a través de ese rediseño y de esa arquitectura logramos, de alguna manera, establecer algo de diferencia dentro de la base radial como para poder utilizar los indicadores o las métricas estadísticas para evaluar el desempeño. Y la última parte que, de alguna manera, vamos a ver en este curso, sería la aplicación en procesos de manufactura. Tengo por ahí un par de procesos de manufactura que, donde se ha utilizado la red y nos ha dado los resultados, ¿no? La parte de la utilización, yo creo que quedaría, quedaría para si puede, lo quedaría. Bueno, vean, lo que platicamos aquí es que la renorona está basada, la arquitectura está basada en una función de base radial y, además, bueno, se trató, se pretendió, de alguna manera, hacer un rediseño en la arquitectura a través de un algoritmo genético para encontrar algo que se llaman, algo que se llaman los entroides, ¿no? Bueno, así lo vimos, así lo vimos, el rediseño tenía que ver con algo que se llama el aprendizaje híbrido. El aprendizaje híbrido se estableció, o se propuso, de alguna manera, en términos de los entroides, sí, los entroides que tienen que ver con esta matriz G, a través de un algoritmo genético considerando algo que se llama el coeficiente de determinación. Es el coeficiente de determinación que ya habíamos platicado ayer, también, es el que nos ayuda en los modelos de regresión a medir el desempeño, de alguna forma. Entonces, si nosotros tenemos un coeficiente de determinación alto, quiere decir que, de alguna manera, nuestra red, en términos de procesos, pues está, ajusta bien a los datos, pero además, es capaz, de una manera de considerar la mayor variabilidad del proceso, ¿no? Ok, en ese sentido, bueno, se propuso, se propuso ese, la utilización del algoritmo genético para encontrar una red cuadrada máxima donde se encuentre el mejor desempeño de la red. Bueno, este, ¿qué más? Pensamos que, como, de alguna manera, la construcción o la arquitectura de esa red de una red diseñada está basada en los estimadores de mínimos cuadrados, entonces, esos estimadores tienen ciertas propiedades y, además, considerando algunos supuestos, como que el error se distribuye de esa forma, normal, que son independientes, etc., la variante es homogénea, los errores destinados a su programación, de esa forma, este, podríamos proponer utilizar la inferencia estadística dentro de la red. ¿Para qué la inferencia? Bueno, pues para contestarnos algunas de las preguntas que proponíamos acá atrás, que decía que si podemos hacer intervalos de confianza por las hipótesis, intervalos de confianza para la predicción, que no necesariamente se utiliza en la red de una red. A través de algunas cuentas que se pusieron por ahí, llegamos a la conclusión de que podemos nosotros establecer algo que se llama la significancia del modelo de regresión en términos del modelo de red de una red diseñada. Y determinar si existe una relación entre la respuesta y cualquiera de las variables regresoras, de las variables del proceso, pensando que vamos a hacer algunas aplicaciones. Sí, a través de qué, bueno, a través de este que tenemos por acá, que sería una prueba de hipótesis, donde utilizamos los estimadores de los pesos para poder contestar las preguntas que pudiéramos por él. En términos de una estadística y el estadístico, pues es precisamente el estadístico F, el análisis de varianza, con la adecuación que se le hizo en la red. Bien, otra de las cosas que también se propusieron era pensar en algunas otras métricas, como la R cuadrada ajustada, como la R cuadrada de predicción, que si bien es cierto que el modelo, la R cuadrada nos ayuda a ver qué tanto error tiene el modelo de predicción en términos de los residuales, es decir, el observado contra el ajustado nos da cierto error, el observado contra el predicho nos da cierto error, y ese error lo podemos medir a través de la R cuadrada o la coeficiente de terminación global. Sin embargo, a nosotros nos interesa pensar en hacer predicciones acerca del proceso, en la aplicación, precisamente. Entonces, en ese sentido, pensamos en algo que se llama la R cuadrada de predicción, que tiene que ver algo con los métodos de validación cruzada, un método de validación cruzada de un dato. Bien, en ese sentido también propusimos hacer pruebas individuales sobre los pesos. ¿Para qué? Bueno, para descartar, en un proceso, en un proceso real descartar, ¿cuáles de las variables que identificamos los regresores tienen efectos sobre la respuesta o sobre la característica de calidad, que prácticamente es lo que nos interesa? Claro, estamos pensando en una red normal univariada, es decir, que solamente tenemos una variable de respuesta, una característica de calidad, si quisiéramos pensar en considerarlas todas juntas, o considerar más, pues tendríamos que generalizarla, ¿no? Parte de lo que platicábamos. A través de la distribución del estadístico, también se pudo establecer que se podrían hacer pruebas de hipótesis y se podrían hacer intervalos de confianza en términos de los pesos estimados, y los pesos estimados tienen que ver o tienen relación directa con las variables del proceso. Ok. Adicionalmente, pensamos en hacer predicción de nuevas observaciones, o predicción de la respuesta predicha. Es decir, si nosotros relacionamos esta Y0 con la característica de calidad, o esa característica de calidad depende de dónde nosotros posicionemos los parámetros del proceso. Entonces, si ponemos los parámetros del proceso en algún lugar, a través de esta expresión, nosotros podríamos hacer un intervalo de confianza para la Y predicha. La Y de predicción, que prácticamente eso nos ayudaría a tomar decisiones acerca del proceso, que tiene que ver con la aplicación. Bien, para que todo aquello se dé, de alguna forma tendríamos que pensar en probar que los supuestos iniciales se cumplan. Y esos supuestos iniciales tienen que ver con el supuesto de normalidad, donde se propone utilizar una prueba de Aderson Daly, que existen en las otras, como Shapiro Bill, etc., o la Colmogoro. Sin embargo, bueno, pues se tomó esta prueba. Otra de las cosas es el supuesto de la variación homogénea. Acuérdense que supimos que el error se distribuía con una normal de media cero, y de varianza sigma cuadrada, es decir, la varianza la misma para cuadrado. Y entonces, eso tiene que ver con la variación homogénea. Hay pruebas que nos ayudan a establecerlo. Si bien es cierto, lo podemos establecer gráficamente. En el análisis de este dato también podemos utilizar algunas pruebas. Estas pruebas, una de estas es la respaga, y la otra es la white. Bien, también otra de las cosas que se propuso es de que los errores se distribuyen en ID, es decir, que son independientes normalmente, pero son independientes y digamos distribuidos. Y entonces, para revisar que aquello se cumpla también, podemos utilizar algo que se llama un prueba de Orbit-Watt. Estas pruebas ya están por ahí muy estudiadas, simplemente lo que se hizo fue tomar la construcción de esas pruebas y utilizarlas, tratar de aplicarlas a la inferencia de la red neuronal que se está proponiendo. Bueno, hasta aquí es lo que platicamos la sesión pasada. Si tienen algunas dudas aquí o algún comentario, adelante, ¿no?, para poder continuar con los casos de estudio. Perfecto, entonces vamos a continuar. Hay algunas aplicaciones que se han realizado acerca de la red neuronal prediseñada con inferencia, y en procesos de manufactura específicamente. Si bien es cierto que es un modelo muy general, un modelo general de la red neuronal rediseñada, se puede aplicar a cualquier caso de estudio donde se tengan que relacionar salidas por entradas, ¿no?, o variables por respuesta, ¿no?, en términos de la red neuronal rediseñada. Ahora vamos a pensar en procesos de manufactura. Tenemos por aquí algunos casos de estudio. Uno de estos casos de estudio vienen precisamente explicados en el artículo, en el artículo que ya va a ser por ahí algunas copias, y en el artículo que está en la página, ¿no? Perfecto, este... Bueno, vamos a comenzar con los casos de estudio. Este caso de estudio que tenemos por aquí tiene que ver con un proceso de fundición. En los procesos de fundición, pues es como... Como bien se dice, se funde el metal con cierta aleación. Una aleación del metal se funde y luego se vacía en un molde, con cierta temperatura, con el tiempo demasiado, el tiempo durado, cuánto tiempo se va a dejar dentro del molde, etc. Todas esas variables que están por ahí relacionadas en los procesos de fundición son las que tienen que ver con las características de calidad de la pieza final. Ok. Esta pieza o este caso que tenemos aquí es una aleación que se llama SAMA, que tiene que ver con compuestos químicos, como zinc y aluminio, etc. Cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, esta empresa lo que tenía era unos problemas de calidad con esta pieza. Esta pieza tiene que ver con los autos. Es lo que va en el respaldo, ¿no? En el respaldo, en la parte superior del respaldo, lo que es ajustable. Precisamente, es una cabecera, ¿no? Entonces, las piezas van ensambladas en la cabecera de los asientos. Se describe, o la describen de grandes grados, como una masa de metal con la forma de una cabecera que está por aquí. Y esa cabecera, pues bueno, tiene ciertas características de calidad que se deben de cumplir. En este caso de estudio, bueno, se tenían varias características de calidad, sin embargo, para los fines de la red normal, de la aplicación univariada, pues se considera uno de ellos. Ok. Se tienen algunas características de esta pieza que se deben cumplir. Primero, que el peso sea de 962 gramos, más o menos 50 gramos. Ok. Esa es la especificación para la tolerancia que pueden corregir el cliente y ellos, pues bueno, tienen que cumplirla, ¿no? Si no, pues dejándole un tema. Ahora, otra de las cosas es que la pieza tenga apariencia adecuada, libre de las siguientes fallas, ¿no? Las fallas tienen que ver con los polos, las grietas o rechupes, un acabado correcto, sin rebabas, mal troquelado, infustaciones de metal, basura, filos, entre otros, ¿no? Si se fijan, todas estas cosas, pues son características de calidad que debe cumplir la pieza final. Sin embargo, podemos ver que algunas de ellas tienen una relación precisamente con la porosidad. por ejemplo, las fallas visibles como poros pues es directo, ¿no? Las grietas también se dan en términos de los poros y en términos del tiempo que se deja la pieza en el molde. El acabado correcto, pues bueno, eso sí ni cómo entrarle, ¿no? Realmente el acabado, si nosotros lo podemos, si de alguna manera lo quisiéramos medir, pues sería un tanto visual, ¿sí? Y entonces eso no sería una característica de calidad continua, o si íbamos al campo de las discretas que también se puede hacer modelos para las discretas, ¿no? En términos de una distribución binométrica. Ahora, sin rebabas, pues bueno, también tiene que ver con esta característica discreta. Más troquelado esto, esta parte, pues bueno, no tiene que ver con los poros, pero se le da un tratamiento después. Entonces, en esa parte tampoco lo vamos a meter, ¿verdad? Pero sí, vamos a ver, precisamente, que el proceso de vaciado la respuesta del proceso de vaciado va a ser la porosidad. Por tanto, la característica de calidad sería la porosidad y además, bueno, la idea es que esa porosidad sea mínima, ¿no? ¿Mínima en términos de quién? Bueno, pues en términos de la temperatura, que tiene que ver con la temperatura con el metal líquido cuando se vacía. Y esa temperatura tiene ciertos niveles, ¿no? Haciendo experimentación inicial, experimentación previa, se obtuvieron unos intervalos o los límites donde la temperatura de metal funciona más o menos bien. La temperatura del molde también, se le da un precalentamiento al molde antes de vaciarlo para que no exista un choque térmico, puede haber un choque térmico ahí en términos de este contranquero. La velocidad de inclinación también, o sea, ¿cómo la vamos a ir inclinando? Si lo vaciamos más rápido o si lo vaciamos menos rápido, eso tiene también que ver con el tiempo, ¿no? Lo podemos medir en grados o podemos medir en segundos, no decir cuánto te está en vaciarlo, ahí también se pierde cierta temperatura, ¿no? La velocidad de inclinación tiene que ver con 17 segundos o 30 segundos, más o menos por ahí tiene que andar para que se cumplan con las características anteriores. Y la composición química del aluminio, la composición química del aluminio, si se fijan, o como veíamos, es una lección que se llama SAMA. La lección SAMA contiene ciertos porcentajes de aluminio, pero el aluminio es muy importante para la porosidad. Entre más aluminio le pongamos o menos aluminio le pongamos, vamos a tener más porosidad o menos porosidad. Todo lo que tenemos que encontrar de alguna manera es un equilibrio en el aluminio, pero también considerando las otras variables. Entonces, no se trata nada más de hacer una predicción de la porosidad, sino que también tenemos que encontrar de alguna manera un intervalo donde estas variables funcionen bien y además nos den unas características de calidad de porosidad mínima o adecuada. Entonces, eso tiene que ver con hacer pruebas de hipótesis y intervalos de confianza, precisamente con hacer inferencia. Entonces, es por eso que se ve útil aquí en este caso de estudio. Bueno, se planteó hacer un diseño experimental con todas aquellas variables que tenemos por ahí. Se planteó un diseño central compuesto porque la idea era inicial, era pensar en utilizar modelos comunes como superficie de respuesta. Pero entonces, si se está pensando en optimizar a través de una superficie de respuesta pues existen diseños experimentales especializados o especiales para eso, y uno de ellos es el diseño central compuesto. El diseño central compuesto tiene, de alguna manera es uno de los de la serie 2 a la cara, pero se le agregan puntos centrales y puntos axiales para probar, digamos, en cada variable cinco niveles sin tener que utilizar muchas corridas. Entonces, ese diseño central compuesto nos da los puntos en el centro, nos da los puntos fuera de los niveles y además las esquinas del diseño experimental y eso nos ayuda a medir si existe si es no lineal proceso, si es lineal, etc. Pero bueno, para fines de esto, estos datos los utilizamos con la red neuronal. Bueno, primero, con el diseño central compuesto se pensó en utilizar la superficie de respuesta como les comento. Sin embargo, bueno, además de esto, además de que la superficie de respuesta, el análisis de varianza como el modelo de la red neuronal, etc., podemos ver que la r cuadrada de predicción era casi cero, era cero. Entonces, si nosotros necesitamos hacer predicciones acerca del proceso, el modelo que teníamos en la superficie de respuesta no nos sirve. No nos sirve y nos tenemos que pensar en modelos adicionales. Adicionalmente a esto, pensando en el modelo, tenemos una r cuadrada que no es tan mala, pero la r cuadrada ajustada sí. ¿Cómo se construye un modelo de superficie de respuesta? Yo lo quería todos los hablamos o comentarnos, es un modelo de regresión que contiene los lineales, contiene los factores al cuadrado y contiene las interacciones entre ellos. Entonces, ese sería un modelo cuadrático completo. Y ese modelo cuadrático completo puede ayudar a medir de cierta forma a modelar las razones no lineales. En ese sentido, lo que está diciendo aquí es de que logramos una r cuadrada alta con esos modelos de superficie de respuesta. Bueno, no tan alta, pero tampoco tan baja. A lo mejor sucedió esto porque le pusimos todos aquellos otros factores. Esto tiene que ver con lo de las capas que platicábamos ayer. Si le ponemos muchas capas o muchos o más factores de entrada, nosotros vamos a lograr que la r cuadrada surda. Que a lo mejor es lo que nos interesa. Sin embargo, la r cuadrada ajustada nos está diciendo que tenemos cosas en el modelo que no deben de estar allí porque no son significativas para el proceso o significativas en este caso para la velocidad. En ese sentido, podemos ver que todo esto se ve reflejado aquí. Si solamente consideramos la r cuadrada, entonces vamos a tener algunos problemas. Lo mismo sucede con la red. Si solamente consideramos la optimización en términos o el ajuste de la red o el entrenamiento en términos de la r cuadrada, pues, de alguna manera, si no consideramos estas cosas, estaríamos haciendo predicciones posiblemente incorrectas. Entonces, en este sentido, viendo estas cosas, además de los estadísticos que nos incluyeron aquí, bueno, pues, sería necesario explorar con algunos otros modelos. Hay dos opciones. Una es jugar con los datos, pero no es recomendable jugar con los puntos centrales. Los puntos centrales son, digamos, la réplica en el diseño central compuesto. Entonces, jugar con los puntos centrales se puede hacer para lograr mejores estadísticos, sin embargo, pues, pierdes información, si quitas información, pues, estás perdiendo información valiosa del comportamiento del proceso. Ahora, esto se ve así porque el proceso tiene mucha variabilidad y tiene mucha variabilidad porque hay variables ahí o ruido que no se puede medir. Trabajar con temperaturas luego es difícil. Es difícil trabajar con temperaturas porque, de alguna manera, no las puedes controlar tanto. Es decir, si tú le dices, esta temperatura debe llegar hasta los 700 grados. Cuando llegue a 700 la cortas. Pues sí, pero sin embargo sigue creciendo. Tiene un espectro de temperatura. Entonces, trabajar con ello es difícil de controlar. Entonces, aquí se ve que tiene mucha variabilidad. Una de esas cosas, entonces, es la opción de utilizar una superficie, la red normal de la base radial y además se le puede incluir, si queremos, las interacciones. ¿Qué son las interacciones? Las interacciones es si yo cito una variable y esa variable tiene relación con alguna otra de las variables de entrada del proceso, entonces hay una interacción y entonces hay que tener cuidado donde pongo una para poner la otra. Ese tipo de cosas también se puede medir en esta red, por eso es la parte de la inferencia. Es decir, ¿cómo yo puedo establecer si hay interacción entre las variables del proceso? Bueno, pues entonces puedo plantear de alguna forma meter una interacción en la matriz de diseño en términos del producto de las dos variables y pueda salir una prueba de hipótesis, entonces yo podría decir esta variable con aquella sí tiene interacción con aquella, con aquella también esta no tiene, etc. Para tener al final, al final no se queda en el modelo, sino al final lo que tenemos que hacer es ir al proceso y tener cuidado con las variables que tienen interacción unas con otras cuando las calibremos, entonces es un problema, es un problema en el proceso real. Ok, entonces vamos a ver esta parte, vamos a ver cómo se utiliza la red. Bueno, vamos a verlo, ¿no? El técnico, conocer técnico de los micrófonos. Bueno, ok, este, aquí en Manda ya tengo algunas cosas programadas. Entonces ya se pensó en, como ya se hicieron las aplicaciones y todo, se programaron las cosas aquí en Manda, se programó por el algoritmo de la red normal de diseñar. para que lo habí interpretó. Ok, se tomó uno de los, el algoritmo evolutivo se tomó de, de alguien que fue parte del proyecto de la red, se llama el doctor Restors, está por ahí en el CD, al parecer en el terreno. Bueno, entonces, parte del código no lo proporcionó desde la idea de los conductores. Bueno, pensando en esto, aquí tenemos los datos del proceso usado. Estos serían los datos. Aquí los tenemos. Es la temperatura del metal líquido, la temperatura del molde, la velocidad de inclinación y el porcentaje de aluminio. Y esto tiene que ver con la velocidad. Bueno, de primera intención podríamos considerar solamente las variables lineales, como tal. Y después podríamos pensar igualmente todas las interacciones para ver el asunto del sobreajuste de lo que platicábamos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Para ver la parte de esa del sobreajuste. Ok, ya tengo los datos por aquí, solamente los voy a habilitar y ahorita platicamos un poco también acerca de la programación de la programación. Ok, se utilizó el algoritmo genético y el algoritmo genético se utilizó con estos parámetros. Que esos parámetros también los los estableció el doctor Rolando que es el que el que dio a venir y inició a acompañar también aquí a la del curso, pero tuvo que esa dimensión. La probabilidad de mutación se utilizó así, en pequeño. Se utilizó la probabilidad de cruce de punto número. La generación de subociclos del algoritmo genético se puede establecer en términos de se puede establecer en términos de cómo vayamos viendo que se comporte el ajuste. Muchas de las veces en los primeros ciclos de aprendizaje nos muestran los resultados entonces no necesitamos muchas generaciones en muchos ciclos. Ok, este número total de divididos de fondo 150. Estos parámetros del reglamento genético se pueden mover, se pueden estar moviendo, dependiendo de los resultados que tengamos para eso son egoísticas. Perfecto, y la codificación se hizo en 16 un vector grande. Bueno, más que un punto. ¿Multiplicado por quién? Ah, bueno, pues por la cantidad de variables que tengo. También está la función de la red corona aquí está de alguna manera este de alguna forma está toda la transformación, toda la parte del diseño, etcétera, y está por aquí la r cuadrada que se utiliza para hacer la selección de los celos centroides. Y aquí está de alguna forma también a... déjame ver por ejemplo aquí el otro rango. Esta función tiene que ver con la evaluación de la red de la rango nada más con la evaluación de la red de la rango y aquí tiene una parte de normalización que esa también es importante para la estructura. Perfecto. Entonces nosotros más que la estructura del código vamos a ver cómo se comporte este asunto. Vean, de inicio tenemos 390, 210, 53, 3.5 que serían los lineales. ¿Sí? Los lineales y vamos a pensar primero en hacer un ajuste con pocos ciclos con pocos individuos vamos a pensar a lo mejor nada más en 50 individuos. Y a ver si no se puede bien hacer. Ok, entonces aquí vamos dividiendo si se fijó la r cuadrada en términos de la generación que tenemos. Entonces lo que necesitamos como ya platicamos será una r cuadrada alta o una r cuadrada máxima. Entonces si se fijan tenemos 76% y tenemos algún resultado sin embargo podemos ver esta es la predicción sin embargo yo creo que si le damos un poco más de generación podríamos pensar en tener mejores resultados. Hay que poner un poco con los parámetros también del algoritmo. Vamos a pensar no sé vamos a pensar en darle no sé 100 ciclos y entonces ese es el indicador de qué tan bueno va siendo la postura de la red. De alguna forma podemos también poner una medida de error donde ya no cambia si ya no cambia la r cuadrada máxima la función del fitness pues entonces lo podemos detener. Sin embargo lo que nos interesa es encontrar una r cuadrada máxima para los datos los datos si se fijan tiene mucha variabilidad como ya lo comentábamos entonces ahora inclusive la red no tiene una r cuadrada alta es decir no tiene un desempeño tan alto inclusive con la red que se va diseñada entonces lo más que se logró por aquí fue el 78% de r cuadrada sin embargo si se fijan tenemos un 75% de r cuadrada ajustada es decir no hay mucha diferencia entre esto es decir las variables que tenemos pueden servir vean la r cuadrada de predicción es baja pero no es cero como en el otro modelo en otro modelo la r cuadrada de predicción era cero y entonces si se fijan en términos de desempeño la r cuadrada rediseñada que estamos proponiendo pues tiene un mejor desempeño un mucho mejor desempeño que un modelo de superficie de respuesta por ejemplo si necesitaríamos probar de una manera algunos otros métodos algunos métodos alternativos de de redes neuronales a ver que sucede ¿no? a ver que sucedería además tendríamos interés también en probar lo siguiente en probar qué pasa con esa interacción es decir si yo pongo el metal líquido en cierta temperatura entonces a lo mejor tengo que poner en cierta temperatura en el metal del molde para poder medir la interacción que existe entre ellos y luego a través de la prueba de hipótesis poder decir la interacción tal interacción si es significativa o no lo es y poder de alguna manera establecer el modelo hay antes de entender el doctor en una de esas igualamos a un 80 de la historia bueno pero sin embargo se fijan la interacción entre la X1 y la X2 sería esta columna es decir ¿cómo hacemos las interacciones las proponemos entre algunos de un producto? pero eso nos va a traer algunos problemas también ¿qué problema nos puede traer? acuérdense que nosotros utilizamos estas cosas estas cosas en los diseños experimentales tratando de hacer diseños octogonales ¿para qué? para que no tengan dependencia lineal si tienen dependencia lineal luego vamos teniendo problemas con las matrices con la inversa de las matrices que dependen de las X ¿ok? ya tuvimos resultados aquí vean lo que sucede aquí es que luego los libros de regresión y los estadísticos proponen que si tú tienes una R cuadrada de 80% o más el modelo puede ser utilizado o puede ser bueno en términos de qué? bueno en términos del error la R cuadrada es un término de error de error residual ok entonces si se fijan bueno ya tenemos una R cuadrada más o menos alta una R cuadrada gustada y una R cuadrada de predicción buena entonces yo creo que este modelo ya lo podemos utilizar para hacer las predicciones acerca del proceso muy difícil pues en modelado el proceso si era difícil porque tiene mucha variabilidad dado la naturaleza del proceso pero podemos pensar por ejemplo en lo siguiente ¿no? este sería el VIAZ y esto sería los pesos estimados para cada una de las variables que tengo por acá entonces en ese sentido podríamos contestar lo que ya nos habíamos planteado este es el estadístico de prueba y este es el valor P correspondiente el valor de probabilidad ¿qué es esto? bueno cuando nosotros tenemos un estadístico de prueba nosotros podemos compararlo con un valor crítico que le dicen el valor de tablas en términos de los grados de libertad sin embargo ese valor crítico es el cuartil de la distribución acumulada de la TED-STUDENT entonces si nosotros más bien vamos y evaluamos esta en la función de distribución acumulada de la TED-STUDENT con los grados de libertad correspondientes nos va a dar un valor de probabilidad y este valor de probabilidad lo comparamos contra el nivel de confianza que nosotros establecimos generalmente se establece un nivel de confianza del 95% es decir un alfa de .05 y contra esa se compara este valor P el valor P nos dice este valor de probabilidad nos dice que si que si es mayor que el alfa dado que el .05 entonces la variable no tiene efecto significativo y al revés si este valor P es menor que el .05 para el 95% que el alfa entonces quiere decir que la beta es diferente de 0 quiere decir que la variable si es significativo ok entonces como podemos ver todos estos son menores que .05 lo que estamos diciendo entonces es que las betas o los pesos que corresponden a cada uno de las variables del proceso son diferentes de 0 y si son diferentes de 0 quiere decir que las variables son significativas entonces como todos son diferentes de 0 quiere decir que tanto la temperatura del metal líquido la temperatura del molde la velocidad de inminación y el porcentaje de dominio son variables significativas para la porosidad entonces tenemos un modelo un modelo bien estructurado también lo podemos ver en la R cuadrada ajustada la R cuadrada ajustada no tiene mucha diferencia contra la R cuadrada si esto quiere decir que las variables que están ahí son significativas y deben estar dentro del modelo ahora la R cuadrada de predicción es del .73 es del 73% es decir el modelo o la red normal entrenada es un 73% hábil para hacer la predicción de nuevas observaciones que no tiene nada que ver con el 0% que teníamos hace rato en la superficie de respuesta entonces para esto nos sirve precisamente la inferencia que se adaptó en la red neuronal en las otras redes neuronales como la retropropagación pues no se puede hacer esto simplemente lo que tratas es de seguir los puntos no importa cuántas capas sean no importa cómo le hagas pues sigue los puntos y te hagan un cerrado entonces esta precisamente esta red por eso es útil útil cuando en términos de las aplicaciones en términos de decisiones del proceso que otra cosa bueno pues si se fijan tenemos aquí el análisis de varianza y en análisis de varianza exactamente lo mismo este es el estadístico F este es la suma de cuadrados de la red neuronal es la suma de cuadrados del residuo al error y este es la suma de cuadrados total este entre este nos dan los cuadrados medios si se fijan aquí podemos ver que la suma de cuadrados del modelo es mucho más grande que la suma de cuadrados del error esto quiere decir que la mayoría de la variabilidad del proceso lo estamos explicando con la red o con los parámetros que tenemos en la red con esos regresores y el error lo estamos dejando pequeño no está tan grande del total de la suma de cuadrados y eso nos da un estadístico F y ese estadístico F por supuesto que nos lleva a tener un valor de probabilidad otra vez el estadístico F que tenemos ahí vamos si lo comparamos contra una F de tablas o una F crítica en términos de los grados de libertad de quién pues de los grados de libertad del modelo y del error y un alfa entonces aquí igual esa F crítica es un cuantil es un cuantil o bueno estimación cuantil en términos de los grados de libertad de la distribución F entonces al igual que eso podemos hacerlo con esas tablas pero si necesitamos encima de las tablas utilizamos el valor de probabilidad ¿sí? este valor de probabilidad igual es menor que 0.05 y si es menor que 0.05 pensamos en lo siguiente pensamos en esta prueba de hipótesis que se había planteado vean la prueba de hipótesis de la análisis de varianza es esta vean esta es la prueba de la análisis de varianza y lo que decimos es ¿todas las betas son iguales a 0? o al menos una es diferente es decir si al menos una es diferente tendríamos que preguntarnos ¿cuáles? ¿cuál es la que está marcando la diferencia? bueno al menos una es diferente igual pues todas es decir todas son significativamente diferentes de 0 ¿sí? entonces en términos de esto ya decimos ¿no? bueno vamos un poco a la predicción vean aquí nos da un intervalo de confianza de la predicción solamente que aquí tenemos un pequeñísimo problema ¿no? un pequeñísimo problema que tendríamos que arreglar vean este pequeñísimo problema que tenemos que arreglar es de que hay corrosidad negativa ¿sí? aunque la teoría nos diga utiliza este intervalo de confianza pues para nosotros no sirve no sirven esas cosas entonces tendríamos que pensar en la naturaleza de la variable de la teoría que estamos modelando por ejemplo cuando nosotros modelamos tiempos de vida si modelamos tiempos de vida de un componente por ejemplo en las pruebas de vida acelerada entonces en ese sentido tendríamos que pensar en algún intervalo de confianza en algún modelo donde el soporte sea positivo es decir de cero a infinito entonces en ese sentido pensar en intervalos de confianza de esa forma entonces aquí tendríamos que hacer algún ajuste tendríamos que pensar en plantear los intervalos de confianza para variables aleatorias que sean de soporte mayor que cero ¿sí? aquí lo que podemos decir entonces por ejemplo es de que el límite inferior pues sería cero en todo caso si lo queremos de alguna manera cortar sería cero y el límite superior es decir la porosidad máxima en términos de un 95% de probabilidad es punto cero diecinueve en el caso de la combinación en el caso de en el caso de la combinación de parámetros 3.90 210 5.3 3.5 que tienen que ver con esto ¿no? temperatura vitalíquido 3.90 210 etc etc la porosidad que vamos a obtener máxima es del punto 0.19 ¿ok? lo que nosotros queremos es encontrar una porosidad mínima ¿no? entonces la porosidad mínima en todo caso tendríamos que utilizar un método de optimización utilizando como función como función objetivo la red que ya ajustamos la red ajustada y entonces en ese sentido pues buscar la porosidad mínima que esa parte esa parte no la trajimos aquí nada más quisimos mostrar este el diseño la inferencia y el modelado del proceso pero al parecer podemos ver aquí con este intervalo de confianza bueno pues la más negativa ¿no? podríamos ver cuál es la mínima ¿no? pero ¿qué nos dice el límite superior o este límite este intervalo de confianza? lo que nos dice es que si ponemos los parámetros aquí vamos a tener un el 95% de las piezas que nosotros saquemos la porosidad va a estar entre entre 0 y justo 0.19 ¿no? pues esa es la idea esa es la idea de los intervalos de confianza porque les asignamos cierta probabilidad perfecto perfecto bien vamos a ver los otros casos para no detenerlo mucho por si al final tienen una duda ¿no? ok este es un un caso de un maquinado esta es una una pieza que se que se maquina se le maquinan los diámetros ¿sí? es una pieza que se le maquinan los diámetros sin embargo se estaba teniendo problemas con esos diámetros ¿sí? y aquí es donde podríamos ver lo siguiente ¿no? tenemos problemas con estos diámetros aquí lo que sucede es vean si nosotros utilizamos de alguna forma este estos diámetros si se fijan tienen especificaciones diferentes ¿sí? entonces vean necesitaremos pensar si el maquinado de estos diámetros tiene correlación es decir si yo maquino este diámetro tendríamos que pensar si maquino este de alguna forma aquel se mueve también o aquel se mueve o este se mueve ¿sí? en ese sentido tendríamos que hacer alguna prueba de correlación entre las respuestas porque si las respuestas están correlacionadas es decir el maquinado de hacer lo que depende de donde esté aquel también entonces si nos tomamos por separado tendríamos algunos problemas cuando hagamos las predicciones entonces aquí se ve que es útil tratar de generalizar la reduna y utilizarla de manera multivariada y toda la diferencia también generalizarla a ser multivariada sin embargo aquí solamente estamos pensando en el caso univariado entonces vamos a tomarlos por separado pero eso no es no es no es adecuado en términos de la aplicación del proceso tendríamos que cuando hacemos esta parte estas cosas de las decisiones del impuesto tenemos que tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas ¿no? este proceso del maquinado o esta pieza es una una placa que va en el soporte de un motor entonces esas placas si tienen juego los diámetros o si de alguna manera unos están mal y el otro no etcétera entonces el motor va a quedar un nivelado va a tener vibraciones y va a tener efecto o tenía efecto sobre el desgaste de las herramientas sobre la calidad de las piezas que estaban sacando etcétera más todavía pero es pequeña entonces por eso es importante o es importante modelar esta cosa el proceso del maquinado se realizó con una máquina con estas características etcétera etcétera estas son cuestiones técnicas precisamente del proceso precisamente del proceso y además las variables a controlar que se consideraron fue la velocidad de herramienta de corte es decir ¿qué tan rápido vamos a estar sacando el material o gastando el material y la otra es en términos de las revoluciones por minuto y la otra es el avance de la herramienta si avanzamos muy rápido quitamos menos quitamos más material o producimos ciertos cambios térmicos dentro de la pieza etcétera que al final a lo mejor van a tener problemas en el diámetro en los diámetros que imaginemos entonces tendríamos que ver cuál sería el ajuste y además una de esas es también pensar en posibles interacciones que en la anterior se me pasó a ser una parte de las interacciones ahorita lo que vemos pensar en posibles interacciones y las posibles interacciones se ajustan o se incluyen en un modelo completo estos eran los parámetros que serían los de la X1 que sería la velocidad de la herramienta y la velocidad de la base y pensar en las interacciones es decir ¿cómo incluimos interacciones en el modelo para hacer las pruebas de hipótesis? pues las incluimos a través del producto de estos 2500 por 300 me da esta cosa 2500 X1 por X2 perdón X1 por X2 sería esta la interacción y los modelos de superficie de respuesta utilizan el cuadrado en este caso yo considero que podríamos utilizar o no utilizar el cuadrado en términos del ajuste porque ya lo queríamos esta sería para el diámetro de 5.7 y esta sería para el diámetro de 4.16 precisamente en el artículo este es el que se incluye este análisis del diámetro de 4.16 nada más para ver el desempeño del área el desempeño del área vean vamos a tratar de utilizar esta parte que se nos pasó hace rato vamos a tener este vamos a tener de alguna manera estas variables pero además tratar de utilizar sus interacciones para ver cuáles de las interacciones son significativas y cuáles no y vean lo que va a suceder este es un método de bien un proceso de sábado que aquí me da un poco pero es importante ver la parte de las interacciones ponemos aquí la matriz de diseño y aquí creo que no se necesita correr tanto porque tenemos muchos variables yo creo que y nos vive con 10 sitios se va a empezar a volver vean con las interacciones en el proceso de sábado subió casi el 99% la recuperada tenemos un problema podemos decir ah 99% que buena onda un modelo muy bien ajustado pero no necesariamente estamos cayendo lo que platicábamos ahí en el sobreajuste estamos cayendo en el sobreajuste y eso nos va a traer algunos problemas tanto la diferencia como la predicción si se fijan tenemos una excelente recalada una excelente recalada ajustada una excelente predicción etcétera lo que voy a ver el albinísimo todo se tiene todo se tiene bien la varianza aquí el valor P de los métodos de análisis de la ciudad también es lo mismo es decir la varianza es homogénea o no lo es si estos son menores que 0.05 pues no se cumplen con las pruebas por ejemplo la prueba de normalidad es 0.35 el valor P quiere decir que los datos históricos de la ciudad son normales que no están correlacionados que la varianza es homogénea y que la varianza es homogénea cuando uno pasa si este no hubiera pasado pero este sí entonces se cumplen con el supuesto por eso se tienen dos ahí porque la varianza por lo general es difícil bien vamos a ver la gráfica vean los datos están sobreajustados es decir cada dato sigue muy 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 cerquita al dato de la predicción lo importante aquí es de que tratar de dar un intervalo de confianza si porque está sobreajustado y como tiene mucha probabilidad el profesor Sama en una vez tenemos datos por acá o por acá y no sabemos no sabemos porque tenemos sobreajuste y la predicción la va a hacer aquí no se va a salir de ahí la predicción entonces como la predicción la va a hacer aquí si obtenemos un dato con mucha variabilidad entonces no nos va a servir por eso hay que tener pulado un poco con la otra parte de sobreajuste aquí podríamos decir que no era muy bueno sin embargo incluimos muchas cosas incluimos todas las interacciones entonces podríamos pensar en lo siguiente podríamos pensar en bueno cuáles de las interacciones son realmente significativas vean los primeros pesos tienen que ver con los lineales serían este, este, este y este son los lineales esta parte de aquí entonces si se fijan aquí los lineales todos son significativos este lo es a cero el peso cero estos son significativos todos pero vean esta interacción una, dos, tres esta interacción no es significativa ¿si? sería sería esta x1 contra x4 es decir la temperatura es total hígido contra la velocidad de inclinación dice que no es significativa y la otra es ¿por qué no es significativa? ¿por qué no es significativa? bueno porque la prueba de hipótesis es el peso es igual a cero contra el peso es diferente de cero si el valor p es mayor que el punto cero cinco que es el valor que es el punto cero que eso si va a cero quiere ser que esa correspondiente no es significativa y tendríamos la otra también que sería esta la última entonces de esta manera nosotros podemos quitar factores aquí quitar cosas y pensar en quitar el sobreajuste pensar en quitar el sobreajuste y esa muy seguramente ese modelo muy seguramente no va a funcionar mejor ok pensamos en el otro modelo de maquinado en el modelo de maquinado pues tendríamos que ver nada más el ajuste y tendríamos que ver qué pasa este es el de cinco punto ochenta dos déjenme nada más voy a conectar esta parte para actualizar y este sería el proceso de maquinado en el proceso de maquinado con la presupuesta de cinco punto siete perfecto entonces lo podemos ajustar y de inicio se fijan llega directo directo al noventa y siete ¿por qué? ah bueno porque se incluyeron la parte de las interacciones y la parte de los cuadrados etcétera entonces aquí se tiene de inicio luego luego un buen modelo y además todos son significativos quiere decir que todos están influyendo sobre el diámetro entonces todos pueden estar ahí en el modelo se fijan tenemos una prensa buena una guardada de ajuste buena etcétera el análisis de varianza nos dice que el modelo es bueno y aquí el análisis residual pues todos son mayores que el punto cero cinco es decir se cumplen todos los supuestos se cumplen todos los supuestos ahora lo que tendríamos que hacer nada más así las predicciones acerca del dato ¿y qué tendríamos que hacer? podemos encontrar el 5.7 si se fijan sería esto 5.7 ahí tendríamos que considerar el límite los límites ¿no? el límite inferior por ejemplo ¿cuál es la tolerancia? la tolerancia es 5.7 más 0,1 es decir 5.71 y 5.69 ¿verdad? está bien cerrada entonces si se fijan podríamos pensar en este pero este se nos sale de tolerancia a los 95.2 entonces vamos a tener problemas con ese diámetro afuera en el 25 que es el 1.7 en el inferior pues es 5.65 entonces tendríamos que jugar con eso porque nosotros podemos encontrar las X que mejor lo encuentran en el 5.7 sin embargo hay que ver y tomar la confianza y eso se llama la probabilidad ¿sí? tendríamos que considerar la probabilidad uno de los métodos que de alguna manera nos ayudan en este tipo de cosas para considerar no nada más la predicción sino también la variabilidad es el método de Ataluchi los métodos de Ataluchi tienen que ver con esto entonces una de las cosas que se podrían hacer también adicionales es pensar en cómo se construye el método de Ataluchi en términos de señal Ruiz e incluirlo o lo que se puede hacer es pensar en si bueno optimizo la predicción pero también la varianza si trato de bajar la varianza y encontrar el 5.7 en el intervalo de confianza pues se va a cerrar más ese tipo de cosas es lo que les comentaba ayer que tiene que ver con con la artesanía de este asunto cuando vas a los procesos reales no necesariamente la teoría funciona al 100% entonces tienes que buscarle la forma de que las cosas se den en el proceso al final de cuentas los ingenieros lo que nos interesa es de no estar sacando pistas efectuosas si tú le agarras una larga y dejas de estar sacando pistas efectuosas con eso está correcto sin embargo lo que estamos tratando de hacer es aplicar la investigación aplicar ciencia en ese asunto es decir tratar de agarrar los modelos matemáticos y aplicarlos allí para dejar el asunto de la larga entonces muchas de las cosas en la industria es que no tienen tiempo de sentarse y analizar de esta forma no tienen tiempo ahora lo que se está tratando de hacer en estos tiempos es hacer vinculación empresa centro de investigación y así de alguna manera algunas empresas han optado por tener sus departamentos de investigación dentro de la empresa donde yo creo que todos nosotros podríamos trabajar en un lugar de eso siempre y cuando conozcamos herramientas de este tipo ¿por qué? porque ellos tienen muchos problemas por resolver y todos son del día a día y no les da tiempo de sentarse a la empresa entonces nuestro trabajo sería ese sería pensar en entender el proceso pero también entender los modelos matemáticos y si sabemos caminar por ahí pues ya tenemos chapa segura entonces ese es el sentido de estas cosas el otro leámetro de la especificación sería 34 entonces hay que cambiar por aquí nada más la respuesta hay que cambiar la respuesta y lo corriendo si se fijan este como que no ajusta muy bien pero ya encontró el 80% entonces podríamos darle un poco más de aquí se rasta podríamos darle un poco más de un poco más de de ciclos a la generación para ver para darle oportunidad a que se explaye para la oportunidad a que encuentre cosas mejores vamos a ponerle por ejemplo unos 50 ciclos unos 50 generaciones y ahí se la lleva ya encontró cosas mejores el 86% pues ya se ve mejor pero tendríamos que ver qué pasa también con los impuestos y qué pasa con la r cuadrada predicción bueno ya este mundo tiene cosas mejores el 89% nada más las corridas que hagan van a estar por ahí nada más que hay que ver los supuestos hay que ver los supuestos aquí está el supuesto de normalidad se cumple los datos no están correlacionados seriamente y la variedad está homogénea ya está entonces vamos a ver qué conclusiones hacemos acerca del proceso vean la r cuadrada es del 89% muy buena y la r cuadrada ajustada también sí del 81% lo que se recomienda en los libros de regresión es que la r cuadrada ajustada y la r cuadrada no tengan una diferencia de más de 5 a 10 puntos porcentuales entonces esta está muy cerca de aquella porque eso quiere decir que estamos metiendo muchas variables acá y esta se está yendo hacia abajo y la r cuadrada es del 80% es adecuada qué más bueno el valor p del análisis de varianza nos dice que al menos una de las variables o todas son diferentes y son significativas para el proceso y son significativas y aquí vean y encontramos que todas son significativas ya está y esto no es válido porque se dieron todos los supuestos y entonces vemos el intervalo de confianza vemos que la especificación es 4 más menos 0 1 es decir 4.1 y 3.9 pues podríamos buscar aquí el 4 y vean este no está mal por ejemplo aquí como que abajo lo que tenemos que hacer es utilizar un método de optimización por supuesto pensando en que ya utilizamos el valorigo pues nos vamos de frente y utilizamos el valorigo también para optimizar el proceso no la estimación de los parámetros es lo que les decía al inicio ¿sí? ok entonces para optimizar el proceso en ese sentido ya tenemos aquí algunas cosas entonces la predicción que hagamos acerca del proceso esta sería 1, 2, 3 entonces quiere decir que quiere decir que deberíamos poner en 3.000 y en 250 la velocidad de la ruta tendría que estar corriendo a 3.000 revoluciones por minuto ¿sí? y la velocidad de avance en 250 milímetros por minuto ¿sí? es lo que nos están diciendo allá lo que tenemos que hacer por supuesto como yo les digo es encontrar un modelo o un método de utilización que sea adecuado para esto considerando que es una realidad y pues me suena como que puede ser un algoritmo genético ¿no? y ya está así a final de cuentas lo que estamos haciendo es considerar toda la arquitectura de la red ¿sí? considerar también los métodos de utilización o la la inferencia también que tenemos por ahí y estamos haciendo aplicaciones industriales entonces desde arriba agarramos toda la teoría la desarrollamos la desglosamos proponemos cosas etcétera etcétera y luego vamos y las llevamos al proceso y ya veremos que tienen un buen resultado ¿no? ¿qué otra cosa? bueno tenemos otro proceso ¿no? este es un proceso de soldadura este es un proceso de soldadura hay procesos de soldadura que son de fusión de aporte y hay otros que nada más son de fixión ¿adá? ¿podría comentar algo por supuesto que sí bueno no sé si nada se consideran esas dos variantes la velocidad de la herramienta y el avance ¿no? sí bueno es que yo sí he visto que incluye mucho la persona que había maquinado no tengo esos problemas ¿por qué? porque a algunos les gusta regresar cuando te haces con todo no sé te gusta regresar de al inicio y empezar a maquinar en forma horizontal los sueños y te regresas y vuelves a correr y lo levantas y vuelves a correr hasta que haces pues todo no sé ¿cuánto será? como cuatro de un tipo y seis de otro así entonces les gusta hacer eso y bueno he visto también que a algunos les gusta ah no yo programo no sé ahí es la CNC supongo en CNC sí entonces lo programo para que yo empiezo de no sé donde ponerlo mi cero hago o en formadores no sé y no hacer el proceso de no regresar y vuelvo a empezar acá en en AIP no sé sino que me regreso y hago ahora los sueños que van en la siguiente línea pero me regreso haciendo y continúo o sea sin perder la vuelta claro eso también yo he visto que tiene sí tiene mucho que ver y como lo hagan yo creo que tiene demasiado lo que sucede es que ese tipo de cosas impactan o tienen efecto tiene un efecto en la variabilidad que le puede meter un operador y otro y además esa variabilidad la podemos ver de dos formas una es que cuando vamos a experimentar experimentemos con el que hace el proceso y como lo hace saca la información y esa variabilidad ya la captas esa es una pero si quisiéramos pensar en un operador otro operador otro operador etc eso se torna en algo que es la experiencia la experiencia del operador tiene mucho que ver y de ahí vienen algunas otras ideas la experiencia tiene que ver con la incertidumbre un operador de poca experiencia pues le da mucha variabilidad o mucha incertidumbre en el proceso otro operador que sabe mucho pues saca los pisos bien rápido y tiene menos efectos etc entonces la pregunta sería cómo captar la experiencia cómo hacer en un modelo considerar en un modelo esa incertidumbre sí pero uno se quitaría algo de eso simplemente uno como la parte del diseño de experimentos donde sí consideras como variable quién es el operador que te lo hizo porque en estas medidas solo uno no hay ningún problema pero si hay dos o tres que lo hicieron y lo hicieron de una manera diferente bueno eso sería considerado como el diseño de experimentos cuando otra variable donde pues bueno obviamente sería una discreta exacto no hay que estar allá y va a generación y va en dos sentidos uno es que como es discreta y nosotros estamos trabajando con de alguna manera buscando optimizar con continuos entonces se podría bloquear o sea sacar un bloque bloquear con esa variable que sería operador entonces sacas un bloque y dices bueno el operador es significativo o no lo es en términos de la prueba de hipótesis del bloque sí sin embargo no iba un poco más allá en la superficie lo puedes medir y lo bloqueas y dices si no es significativo no lo consigues pero si sí es significativo entonces tengo que ver la interacción con qué operador y cuáles serían los parámetros con el otro operador para ser los parámetros bueno es que si es por lo que puedes decir le han usado exactamente con la misma velocidad de herramienta con el mismo avance y bueno hago con un método que es no sé el zigzagueo o si lo haces claro claro por eso cuando se hacen los diseños experimentales se trata de controlar lo que es bueno controlar lo que es para el no dejar nada al río al ruido a la variabilidad tratar de controlar todos los factores sin embargo bueno ese asunto de la experiencia tiene que ver con algo que se llama incertidumbre y incertidumbre se puede modelar a través de los métodos de lógica difusa entonces ya hay redes neuronales difusas entonces también es otra idea tratar de llevar esta cosa a modelar la experiencia a través de un método de lógica difusa y ver cómo hacer la diferencia o pensar en modelos de lógica difusa y ver cómo meter la diferencia en los modelos de lógica difusa que tampoco es fácil y no es fácil porque los modelos de lógica difusa no tienen las características de arquitectura como tiene esta red entonces allí allí para que tomen onda pues hay muchos temas de investigación y esos temas de investigación tienen la matemática atrás o sea si entiendo la matemática que está en los modelos de lógica difusa en los conjuntos difusos en las funciones de la universidad en las leyes neuronales en todo ese tipo de cosas se pueden hacer proyectos muy 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 acabados muy adecuados ¿no? muy bueno y eso tiene que ver con que bueno tengo unos operadores y yo hice el diseño incremento con los operadores bueno pues es que este día los operadores faltaron porque se fueron a la jarra como es que hace rato se les pasó lo que me gusta y no vino bueno pues traía Juanito ¿no? y Juanito tiene otro método diferente o sabe menos o sabe más entonces si logramos captar del inicio toda la experiencia en un modelo mejor podríamos hacer ese tipo de cosas pero es una manera pero es una manera que no se va a hacer por supuesto no hay en principio lo que digamos perdón bueno sí una seguridad claro claro de la gente si se puede parece que también bueno yo he visto que por ejemplo vas a suponer que estás imaginando no sé con un cortado o un agua o lo que quieras y se te truena a medio proceso entonces si llega a salir incluso desfasado de dónde irás abajo dónde irás hacia tu estén como se llama ahí el rol que estamos haciendo aunque en el tiempo sí entonces bueno ahí no sé que también tú dirías si te trato no importa dónde está ya no sirve eso tiene que ver más tiene que ver con otro asunto que también nos ha pasado tiene que ver con el asunto ese del tiempo de vida de las herramientas y del mantenimiento entonces hay 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 el tiempo de vida de las herramientas tiene que ver con una variable que es el tiempo son ciclos y se puede medir con modelos de soporte positivo pero entonces se torna a preguntarnos con qué probabilidad va a fallar esta herramienta en ese tiempo con qué probabilidad entonces tenemos que meter los modelos probabilísticos ahí y uno de los que utilizaba ese modelo es algo que se llama confiabilidad los métodos de confiabilidad también tienen toda la matemática atrás que más tienen que ver con modelos probabilísticos ¿sí? y hay algo que se llama mantenimiento centrado con confiabilidad es decir plantean esto que tú dices pero yo voy a a plantear una frecuencia de mantenimiento en términos de quién a términos de los resultados de este modelo que ya usted está experimentando en pruebas de vida acelerada o cosas de ese tipo de hecho hay procesos de soldadura que no son por fusión que son por fricción y esos son relativamente nuevos entonces se ponen las dos las dos placas y se va con la herramienta y los va friccionando entonces dependiendo de la temperatura sea como una pasta el fenómeno físico térmico está ahí sale como una pasta y al final se levanta la herramienta y queda justo pegado pero ahí el problema es que las herramientas se gastan muchísimo entonces la pregunta es bueno cada cuadro tiene que ir a cambiar la herramienta para que no me suceda lo que tú me dices sí, exacto bueno porque en las descripciones yo voy a dar los resultados sí, pero te voy a poner las descripciones lo que pasa el material que se vas a meter es un problema o sea, para todo lo que quieras pero va a tener las mismas características por supuesto si no si una me pone es uno que ya está bien detrasado y el otro no lo que sí va conmigo sí, por supuesto que siempre oye mucho todas esas cosas por eso les digo en los procesos cuando quieres resolver esos problemas en los procesos es como como Dios puede entender es decir es muy artesanal tú puedes utilizar una red puedes utilizar una red o puedes aprobarlo con la experiencia del señor etcétera hay muchas cosas que están detidas ahí por eso las aplicaciones son tanto distintas a los modelos de los libros sí, es que tú estás seguro de que estoy trabajando en un modelo y a veces te resulta que en realidad fue una condición que se te pasó y te desmotivas en que yo estaba seguro que mi modelo no funcionara y hasta que después te vas a ir en cuenta de qué es lo que qué es lo que no estás midiendo y qué es lo que no estás controlando te incluyo para que eso tiene que ver con esto hay un proceso que también se está analizando es un proceso de desgaste lo que pasa es que hay una ecuación no me crean mucho pero hay una ecuación que se llama una ecuación de Arker que se utiliza en trigonología y dice y dice la ecuación de Arker bueno esta es la ecuación de Arker y con esta yo voy a hacer las predicciones del desgaste de cierta materia en este caso el piso de 16 entonces lo que dice es si tú ajustas una variable k el modelo precisamente es un modelo que tenemos de una ecuación de diferencia es un modelo de estructura que alguien lo hizo entonces necesitamos esta variable acá que vamos a tener todas las predicciones las predicciones del comportamiento del desgaste sin embargo dice o asume que la velocidad con que se está desgastando no tiene efecto entonces la pregunta es bueno y en el proceso real la velocidad tiene efecto o no tiene efecto entonces se utilizaron estos datos es un proceso de desgaste ahorita lo regresamos al desolador de donde se quiere investigar el comportamiento de un acero biocompatible esos aceros creo que van instalados en el cuerpo en las rodillas o en la cadera etc. cuando hacen las prótesis y está sometido a desgaste entonces hizo un diseño de experimento con la tasa de desgaste ¿sí? ¿considerando quién? bueno precisamente considerando la velocidad que Arca dice que no que no es significativa entonces con esta red los datos los datos de desgaste son muy difíciles de modelar ¿por qué? porque el desgaste se tiene un plato que va a dar la vuelta se tiene un pi pero hay algunas partes donde suelta material y la gráfica que muestra los bajones entonces dices bueno ¿qué está pasando aquí? todos los fenómenos físicos mostrados ahí no son tan sencillos de modelar entonces lo que se piensa es bueno pues un modelo de red de verdad que considere o que ajuste más o menos con toda aquella viabilidad y luego tendríamos que pensar en hacer una prueba de hipótesis sobre la velocidad y si resulta que sí es significativa entonces podríamos decir ah entonces algo está pasando con el modelo de Acker algo está pasando entonces tendríamos que componer un modelo de Acker digamos extendido o mejorado de alguna forma no sabemos cómo todavía porque eso está allá de los matemáticos nosotros nomás decimos ¿sabes qué? si tiene efecto entonces revisas aquella ecuación cómo se ve y eso es digamos un tema de investigación que está por ahí son cosas que se tienen que resolver entonces las nuestras se caracterizaron con técnicas de material si utilizamos un trigómetro que se llama una prueba se llama ping-undice esto tiene que ver con las pruebas de vida acelerada las pruebas de vida acelerada hay modelos para ello y con estas con estas aquí bueno los datos están aquí vamos a tratar de platicarlo ¿no? ah ese se acabó de la carga quiere decir que ya nos vamos se acabó de la carga de la carga bien entonces ese está por aquí déjenme ver aquí estamos el caso del podcast en este no vamos a poner no vamos a poner las interacciones precisamente porque lo que nos lo que nos conviene aquí es ver si realmente la velocidad no tiene efecto significativo no tiene efecto significativo sobre el desgaste porque así lo establece Arte vamos a ver vamos a ver si realmente no funciona o no no funciona y creo que este no necesita muchas veces pero vamos a ver mira el inicio se fue a 82% entonces no sé cuántas veces por ejemplo ah 50% ah perdón 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 lo que pasa es que no se ve la gráfica porque no era bien no se ve la gráfica 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 bueno ahí está ok vean aquí bueno pues está se ve así como que siempre dice que está bien solo que aquí en el final tiene una cierta variabilidad tiene mucha variabilidad en esa parte tendríamos que ver qué efecto tiene tenemos que ver qué efecto tiene esto sobre los supuestos de la prueba y esas cosas sí pero precisamente tenemos un problema tenemos un problema vean es decir la normalidad de los datos ya nos está dando la normalidad de los recibados y no se da la normalidad de los recibados precisamente por esa variabilidad que se tiene en esa parte tendríamos que hacer algunas otras pruebas o darle más siglos aquí a ver si encuentra algunos pesos donde se abre ese asunto lo que pasa es que si no si los residuales no son normales entonces la diferencia como que ya no es no es adecuada porque los supuestos que propusimos al inicio ya nos están dando si no sean los supuestos podemos decir cosas no podemos hacer conclusiones pero puede que no sean adecuadas y eso en el proceso a lo mejor ya no funciona entonces hay que tener cuidado con esas cosas vamos a ver no pues el plano no se va a dar la normalidad vean si esto funcionara si esto funcionase si en caso de que la normalidad se diera tendríamos que hacer algunos trucos como los que se hacen en regresión hacer algunas transformaciones o realizar algunas cosas como para que se estabilicen los datos los residuales y luego poder hacer la inferencia en este caso ya marchando no se dio pero vean ¿cuál era la velocidad? creo que la x2 la x2 entonces sería esto si la normalidad se diera entonces lo que estaríamos diciendo es que precisamente la velocidad no tiene efecto significativo precisamente la velocidad del desgaste no tiene efecto significativo sobre la tasa del desgaste entonces en ese sentido decimos ah bueno entonces es lo que da carajo es cierto pero tenemos un problema como el supuesto ya no se dio entonces sigue todavía el dilema tendríamos que buscar un modelo donde si podamos establecer adecuadamente que es lo que está pasando con eso entonces como esto ya no se dio entonces ya tenemos problemas aunque las r2 todo lo que tengamos sea bueno entonces ya marchamos ya la inferencia ya no se dio lo que si se puede dar es una predicción y tenemos una predicción de la tasa de falla del 70% entonces puede ser más o menos buenas predicciones no es cero por supuesto ok hasta aquí ¿tienen alguna duda o comentario? ¿algún otro comentario o observación? bueno aquí hay muchos temas de tesis entonces si alguien se quiera contar tenemos varios esos son algunos y tenemos unos cuantos más entonces los investigadores nosotros nomás andamos corteando los alumnos no vengan a hacer tesis con su y por eso lo ven en el nube lo ven de las tres pero si los han visto bueno vamos a ver la parte como última aplicación vamos a ver la parte de procesos de solidaridad este nada más con esta parte o con esta y tal vez ok este proceso de soldadura es es como sigue ¿no? es un proceso de soldadura por fusión es decir tiene material de aporte es decir tiene calor de entrada tiene parámetros del proceso y utiliza un gas más y menos como algodón o eme las piezas se unen con un arco generador de calor por supuesto un arco eléctrico y los parámetros que se consideraron ahí fue el amperaje el voltaje y la velocidad de alimentación el amperaje y el voltaje son ahí de la maquinita ¿no? la velocidad de alimentación también la puedes controlar pero eso tiene que ver con la velocidad en que le estás dando la salida al microlap ¿sí? y la extensión de algún electrodo ¿no? este creo que es un una soldadura que hace un robot una soldadura robotizada entonces la velocidad de estas cosas se puede controlar muy bien ¿sí? de hecho en las empresas se utilizan precisamente los robots como para quitar variabilidad del operador y que el robot ya ha programado y ha todo dejado y el calor de entrada ¿no? entonces la característica en realidad es la penetración si nosotros tenemos dos piezas y la penetración no es adecuada entonces pues se van a despegar imagínense esas piezas soldadas en un chasis de un carro ya marchamos entonces hay que tener todas esas todas las cuestiones se tienen que considerar en una aplicación y además este hay un asunto aquí las piezas tienen la penetración debe tener una tolerancia porque hay piezas muy delgadas que si nosotros queremos maximizar la penetración la perforamos y si no penetra adecuadamente entonces no pega entonces aquí el objetivo es como un tagger ¿no? hay que pegar una penetración adecuada como para que las piezas tengan una soldadura bien hecha ¿no? entonces para esto bueno tenemos estos datos generados con los datos inclusive también tendríamos que pensar en las interacciones ¿no? en todo caso si tuviéramos algún problema para las predicciones esa sería la matriz de diseño y tenemos aquí los datos de penetración la penetración lo que hacen es soldar las piezas la cortan la pulen y luego van y revisan a un microscopio le toman fotos y luego ya toman la medida de la penetración de la pieza ¿no? también adicionalmente es un análisis mecalógico ¿no? pero aquí por lo pronto les interesaba una penetración adecuada bien ya tenemos los datos y vamos a ver las ingenieraciones por encima 63 o 100 entonces los datos tienen un chévere a ver si tenemos éxito ¿no? ¿qué más? bueno el proceso de desgastes el todo y creo que son todos y esto se nos unió en función bien entonces como les comento tenemos algunos problemas reales que si están interesados podemos trabajar en ello ¿no? podemos trabajar en ello cuando ya están en por terminar ahí en la infraestructura ¿no? de hecho además de la universidad estamos por ahí en Cominza Cominza se llama Corporación de Investigación de Materials y es de ahí a un centro de investigación que le hace trabajo a la industria automotriz ¿sí? a Pemex también le hacen unos trabajos pero Pemex ya va en decadencia entonces también vamos a empezar a correr gente ahí comienza y entonces ahí tenemos algunos problemas reales ¿no? por resolver que ahorita les comentaré algunos hay algunos muy interesantes en términos matemáticos ¿no? vean entonces logramos un R2 de 85% ¿no está mal? ¿dónde está? se cumplen todos los supuestos se cumplieron todos los supuestos mayores 0.05 ya lo hicimos entonces ahora sí hay que ver qué pasa con esto ¿no? vean la R2 de 85% y la R2 ajustada de 82% está de lujo ¿no? está muy bien porque no es tan bien sobre ajustado no hay mucha diferencia entre estos dos los parámetros que deben estar están allí la R2 de predicción es de casi 80% entonces tenemos muy adecuados ¿qué dice la análisis de varianza? bueno que el modelo es adecuado es decir que los pesos o las variables del modelo son significativas y tendríamos que ver entonces cuál de ellas ¿no? si nos fijamos quiere decir que si nos fijamos solamente una no es significativa es decir la segunda y la segunda tiene que ver con ¿con quién? con el voltaje ¿sí? dice aquí que para la penetración no es significativa sabemos que sí pero tenemos que analizar en el proceso ¿no? en el proceso porque tal vez las lecturas que tomaron nos da esos resultados ¿no? tenemos que analizar en el proceso y entonces dice que esa no es significativa perfecto si no es significativa la podemos sacar del modelo sin embargo esto de utilizar las variables en los modelos y decir esta no es significativa la saco bueno ¿y qué valor le digo al operador que ponga? ese es un problema ¿no? porque el proceso real no existe la tienes ahí entonces aunque no sea significativa muchas de las veces si tengo un buen modelo aunque lo incluya mejor la deo porque al momento de utilizar el modelo o el proceso yo puedo decirle ah bueno mira si no es significativa se posicionan aquí y mueven todas aquellas entonces podríamos hacer digamos de alguna forma un perfil de utilización la quitamos o la dejamos fija y optimizamos las demás ese tipo de cosas lo podríamos hacer en todo caso ¿no? bueno y ya vemos que pues que la penetración la penetración más grande que tenemos es como 3.6 ¿no? creo yendo así como abajo del buen gobierno entonces lo que se tendría que hacer es tomar un método de optimización ese estado tomar un método de optimización y buscar no la penetración máxima sino buscar el target no buscar el objetivo donde la penetración sea la que el cliente quiere para que ni se saquen las piezas o ni se abre ni se caiga ni el calor de entrada o perfore la pieza ¿no? perfore la placa todo ese tipo de consideraciones hay que verlas en las aplicaciones ¿no? bueno este hasta aquí creo que son todos los casos ya nos quedan 5 minutos ya nos vamos algunas conclusiones vean la red hormonal tiene un excelente comportamiento eso de excelente no me gusta pero aquí mi compañero Orlando lo puso porque él fue el que hizo estas pruebas que también es excelente ¿no? tendríamos que ver el error relativo con el señor doctor y a ver si se ha tenido excelente ¿no? pero bueno nos da digamos una herramienta para modelar procesos de manera adecuada con un mejor rendimiento entonces si a nosotros los ingenierazos nos gusta ese es un todo buscamos eso pues esta herramienta nos sirve sirve mucho sirve mucho para optimizar los procesos este vemos que rediseñamos las cosas como para que dé un mejor rendimiento porque la red hormonal va a ser arreglada así como tal daba rendimientos como los que mostramos hace un rato de la superficie de respuesta no porque según la red no va a funcionar bien lo va a dar un nuevo rendimiento entonces se tornó o se pensó en rediseñarla para eso precisamente para buscar rendimientos un poco más altos aplicando estas cosas que ya platicamos en la red cuadrada se hizo la función de evaluación la previsión la utilización etcétera eso ya lo platicamos con conclusión los métodos estadísticos son un método alternativo para validar las redes hormonales y para validar algunas otras cosas si nosotros tenemos al final de cuentas un modelo que tiene que ver con relacionar entradas con respuesta o variables con respuesta entonces los métodos estadísticos como que apuntan a que nos pueden ser útiles en este caso con la arquitectura o la reconstrucción pues nos fueron muy útiles y nos siguen siendo útiles en términos del proceso pero esas cosas pueden ser extendidas a algunas otras redes o a los modelos de lógica difusa o a algunas otras cosas que se nos ocurran entonces mientras funcione bien el proceso todo es felicidad luego a veces lo que sucede es que los ingenieros no tenemos mucho muchas cosas en términos de matemática porque no fuimos formados para eso por supuesto nos formaron para echar más días entonces esa parte yo creo que es la importante de que estén ustedes estudiando matemáticas ustedes nos formaron para hacer matemáticos muy formales ¿verdad? o sea la matemática bien formal bueno entonces si ustedes conocen la matemática formal y se van a a las empresas y tratan de hacer aplicaciones de este tipo entonces es ahora molido se va molido entonces vean la aplicación vean que están las cosas ahí y vean que los problemas para resolver se pueden resolver con matemática con todo lo que ustedes ya saben entonces a veces los ingenieros pensamos en cosas en cómo hacer bueno no leíamos luego me decía uno de mis tutores me decía usted lo que tiene es un problema de análisis funcional le digo bueno pues dígame ¿cómo? yo no entiendo en análisis funcional hay que estudiarlo es como el asegurar convergencia ¿cómo? pues quién sabe luego tenemos que analizarlo tenemos que meternos a estudiar porque no podemos decir ah es ingeniero no lo hago por supuesto que no si quiere hacer investigación estas cosas no funcionan esto tiene que ser formal sea lo que sea entonces vean tienen tienen en sus manos la formación que luego los ingenieros necesitan entonces si hace el equipo o si entienden la parte increíble entonces van a hacer la conexión del infierno el infierno está bien entonces hace el proceso y luego los automáticos salen por allá volando entonces ahí está la conexión que hay que tener de los dos lados como para poder decir ah esas herramientas yo las voy a utilizar acá a través de algo esas cosas si aprenden a hacerlas pues ya tienen resulta su vida no tanto que ya tienen un trabajo hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se pueden hacer entonces algunas de las de las referencias que tengo por aquí y ¿qué cosas faltan por hacer? bueno algunas de las platicamos si en asegurar la recompensa por ejemplo en ver en ver algunos otros algoritmos que se puedan utilizar ahí que a lo mejor no sean más útiles porque algunos algoritmos como decía el doctor en alguno ya se ha asegurado convergencia o demostrado que hay convergencia entonces si agarramos ese pues ya quitamos esa piedra del camino y la ponemos aquí la otra es vean si yo quiero establecer un intervalo de confianza para las X es decir para las variables del proceso pues yo puedo recibir lo siguiente puedo pensar en ah bueno si yo la guía que quiero es 1.5 la pongo aquí y luego se pone inversa ¿cierto? las funciones tienen inversa ¿sí? tienen inversa y cuando son un maúl cuando no sé qué cuando no sé cuántas cosas se tienen que cumplir ¿verdad? bueno son directivas y no sé cuántas cosas perfecto la pregunta es ¿se puede hacer una inversa aquí? ay pues quién sabe ¿no? y quién sabe porque tienes una transformación entonces si tienes la IE que tú quieres o la IE que tú quieres a esa IE que les corresponde toda un montonar de vectores de X ¿sí? todo un montonar de vectores de X que no necesariamente son malos no sabemos ¿no? entonces ¿cómo hacemos para regresarnos? ¿cómo hacemos una calibración que se le llame en términos de los modelos de regresión? pues es un problema de matemática ¿no? es un problema de matemática que sería bueno si no regresaran por ahí desde el artículo revísenlo y si tienen la respuesta pues ahí me invitan ahí me invitan porque a mí me va a servir para los procesos entonces hay muchas cosas que todavía se pueden hacer aquí agregar la incertidumbre hacerla multivariada hacer las pruebas de hipótesis en términos de regiones de confianza multivariados y luego ir a optimizar con una optimización multiobjetiva con métodos hay muchas cosas que se pueden hacer aquí o sea hay muchos temas que es bien hasta aquí tienen alguna alguna duda comentario queja queja así como es pues puede adelante me exogio el curso no sé pero realmente me exogio la estructura de esa parte de la estancia y que bueno que era la idea que bueno muchas de las veces verlo con ojos de ingeniero con ojos de procesos te da más trabajo porque hay cosas a lo mejor que no están hechas en matemática porque no han presentado el problema entonces esas cosas le dan más visión más visión entonces los que saben más matemática en el documento pues nos pueden ayudar a desarrollarlo y tenemos trabajo que bueno pues que bueno que te gustó y espero que te sirva a todos ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno entonces ¿Te gustó? Bueno creo que si escucha y no tengo hijo pues sin otras preguntas agradecemos al doctor también el curso ¿Tiene el curso de la profesora o de la profesora o de la profesora o de la profesora o de la profesora ¿Tiene su diploma? Ah muchas gracias me voy a pegarlo ahí a antes antes ahora le voy a que se puede tratar de hacerle te le damos todos ahora y cuidado muchas gracias muchas gracias a todos